Hola a todos, bienvenidos a este video donde voy a resolver un problema de transferencia de calor aplicando coordenadas cilíndricas. El problema se trata de un alambre eléctrico en el que fluye corriente y por lo tanto se va a generar calor y alrededor del alambre se ubica un aislante, nos piden determinar la temperatura entre el alambre y ese aislante que es una cubierta de plástico. Como acostumbramos a hacer, nosotros ponemos aquí los datos que están involucrados en el problema. En este caso vendríamos a anotar el primer dato que vendría a ser el diámetro del alambre. El diámetro del alambre me dicen que es de 5 milímetros. El símbolo del diámetro 5 milímetros. La longitud del alambre, del cual estamos hablando, es 7 metros. El plástico nos dicen que tiene un espesor, o también el aislante tiene un espesor de 3 milímetros y tiene una conductividad térmica de 0.35 vatios sobre metro grado celsius. adicionalmente nos indican de que sobre el alambre o a través del alambre circula una corriente de 10 amperios cuando a través del alambre hay una caída de potencial de 9 voltios. nos dicen que la temperatura en los alrededores del alambre o la temperatura ambiente es 37 grados celsius y que el coeficiente de convección entre el alambre y el medio es 20 vatios sobre metros cuadrados kelvin. Lo primero que recomiendo en este tipo de problemas es obviamente llevar las unidades que no coinciden a las unidades coherentes. En este caso sería esto que está en milímetros y llevarlo a metros o lo que es lo mismo 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces tenemos un alambre que lo vamos a dibujar aquí de color negro sobre el cual circula una corriente y tenemos una caída de potencial alrededor de él en sus extremos. El recubrimiento de plástico lo están ubicando alrededor de él y en este caso lo estoy poniendo de color verde y estaría obviamente cubriendo algo como lo que estamos graficando aquí. Lo que he puesto en la parte superior derecha es la vista transversal del material y el espesor, obviamente es importante identificarlo, el espesor del recubrimiento de plástico vendría a estar dado por esta distancia que ustedes puedan medir ahí. Este es el espesor. Me piden determinar la temperatura en la interfaz del alambre y la cubierta de plástico en operación estacionaria. En operación estacionaria significa en estado estable y nos piden determinar la temperatura en este punto. Esa es nuestra incógnita. Entonces, para poder identificar un poco lo que me están pidiendo determinar, primero quería saber, o sería importante conocer, cuánto es el radio interior o el radio del cilindro del alambre, lo voy a llamar R minúscula. Sería eso ahí. De acuerdo a los datos del problema, R vendría a ser, a partir de que el diámetro es 5 milímetros, el radio vendría a ser la mitad, sería 2.5 por 10 a la menos 3 metros. De la misma forma, necesito saber cuánto es el radio del recubrimiento, porque a partir del radio del recubrimiento podríamos determinar la resistencia térmica conductiva de ese recubrimiento. Esto lo voy a llamar R mayúscula. Entonces, si el radio menor es 2.5 y el espesor del material es 3 milímetros, el radio del recubrimiento sería 5.5 por 10 a la menos 3 metros. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta la cantidad de resistencias que tenemos, gráficamente las resistencias vendrían a estar dadas por, este es el alambre, lo que está de color negro, aquí vendría la resistencia del material conductivo, o del material, en este caso el plástico, o la resistencia conductiva, y la resistencia de la parte convectiva. Si planteamos la definición de flujo de calor, el flujo de calor se establece como el gradiente de temperaturas dividido para la resistencia térmica total. Gradiente de temperatura o diferencia de temperatura dividido para la resistencia térmica total. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas? Bueno, vendría a ser la temperatura de la interfaz, porque esa es la temperatura que me están pidiendo determinar, T, menos la temperatura de acá afuera, la temperatura de acá afuera sería la temperatura del fluido, en este caso es aire circundante. Entonces, la resistencia o el sistema equivalente sería una resistencia aquí así, donde esto sería la T que queremos conocer, vendría la resistencia convectiva, y aquí vendría T del ambiente. Esta es la resistencia del plástico, y esta es la resistencia convectiva. Aquí sería únicamente la suma de estas resistencias, ya que están en serie, sería resistencia del plástico más resistencia convectiva. De acuerdo a la teoría, nosotros sabemos que la resistencia del plástico vendría a ser la resistencia térmica en coordenadas cilíndricas. Tendría T menos T ambiente sobre la resistencia del plástico, que vendría a ser el logaritmo natural de R mayúscula sobre R minúscula sobre 2pi K, que es la conductividad térmica del material y la longitud del material aislante. Más la resistencia convectiva, que por definición es 1 sobre HA, H es el coeficiente de convección y el área sería 2pi, y el radio mayor, que vendría a ser el radio externo, 2pi RL. De esta ecuación, si yo quiero determinar cuánto vale la temperatura, que es nuestra variable a resolver, debería conocer la temperatura ambiente, que ya la tengo, el valor de los radios, mayor y menor, que ya los conozco, la conductividad térmica también, y L también se conoce, por lo tanto me faltaría saber cuánto vale U. ¿Cómo determino cuánto es la tasa de calor involucrada en el problema? Para eso nosotros partimos a la definición de potencia eléctrica. Potencia eléctrica por definición es corriente por voltaje. También la podemos calcular como I cuadrado por R, o V cuadrado sobre R, pero no tengo la resistencia del alambre, entonces partimos de los variables que conocemos. La corriente vendría a ser 10 amperios, el voltaje vendría a ser 9 voltios, el producto de esto me da 90 vatios, que efectivamente establece que ese calor vendría a ser el que se transporta desde la parte interna del sistema hacia el exterior. Esos 90 vatios que están ahí son los que reemplazamos en esta ecuación que tengo acá, reemplazando el resto de variables y calculando la variable que quiero conocer, podríamos despejar la temperatura de la interfaz y nos queda que la temperatura de la interfaz es aproximadamente 413.66 grados. Este vendría a ser un ejercicio de aplicación donde nosotros resolvemos la temperatura de la interfaz en un alambre que está envuelto de un material plástico. Eso sería todo por el video de hoy.